Hoy de Ernest Hemingway leeremos ocho cuentos. En primer lugar, El viejo en el puente. Le siguen diez indios. Tercero, El jugador, la monja y la radio. Cuatro, Campamento indio. Cinco, Los asesinos. Seis, Colinas como elefantes blancos. Siete, En el muelle de Esmirna. Y por último, Un lugar limpio y bien iluminado. Espero que estos cuentos te gusten y ya damos comienzo al primero de ellos. El viejo en el puente. Un cuento de Ernest Hemingway. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose en la empinada orilla cuando dejaban el puente y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza del puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. —¿De dónde viene? —le pregunté. —De San Carlos —dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que lo llenó de satisfacción mencionarla y sonrió. —Cuidaba de los animales —explicó. —¡Oh! —dije, sin entenderlo del todo. —¡Sí! —dijo. —Ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero. Y tras observar su ropa negra cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo, y sus gafas de montura de acero, dije. —¿Qué animales eran? —Animales diversos —dijo negando con la cabeza. —Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro, y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que detrataron el misterio suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. —¿Qué animales eran? —pregunté. —En total tres clases de animales —explicó. —Había dos cabras y un gato, y cuatro paredes de palomos. —¿Y los ha dejado? —le pregunté. —Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. —¿Y no tiene familia? —pregunté, vigilando el otro extremo del puente donde los últimos carros bajaban deprisa a la pendiente de la orilla. —¿No? —dijo. —Sólo los animales que he dicho. —Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabe cuidarse. Pero no quiero ni pensar qué va a hacer de los otros. —¿En qué bando está usted? —le pregunté. —Yo no tengo bando —dijo. —Y luego seguiré. —¿A dónde van esos camiones? —A Barcelona —le dije. —No conozco a nadie en esa dirección —dijo. —Pero muchas gracias. —Se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo. —Al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato. Pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás? —Bueno, probablemente tampoco les pasará nada. —¿De verdad lo cree? —¿Por qué no? —dije mirando la otra orilla, donde ya no había carretas. —¿Pero qué harán cuando empiece el fuego de artillería? —Si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería. —¿Dejó abierta la jaula de los palomos? —pregunté. —Sí. —Entonces saldrán volando. —Pero los demás, más vale no pensar en los demás —dijo. —Si ya ha descansado, yo que usted me iría, le insistí. —Levántese e intente andar. —Gracias, dijo, y se puso de pie. Avanzó haciendo heces, y volvió a sentarse en el polvo, dejándose caer. —Yo solo cuidaba de los animales —dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo. —Solo cuidaba de los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua, y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris, y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso y que los gatos supieran cuidarse solos era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Fin Diez indios Un cuento de Ernst Emingway Después de un 4 de julio, Nick, que volvía a casa ya tarde en la gran carreta de Joe Gartner, tras haber estado en el pueblo, vio a nueve indios borrachos junto a la carretera. Se acordaba de que eran nueve, porque Joe Gartner, que era el que conducía a la luz del crepúsculo, paró los caballos, saltó a la carretera y sacó a un indio rastra de la rodada. El indio estaba dormido, boca abajo en la arena. Joe lo arrastró hasta los matorrales y regresó a la carretera. Con este son nueve, dijo Joe. Solo entre aquí y el límite del pueblo. Esos indios, dijo la señora Gartner. Nick iba en el asiento de atrás con los dos hijos de los Gartner. Se asomaba para ver el indio que Joe había arrastrado fuera de la carretera. —¿No era ese Billy Tave Show? Preguntó Carl. —¿No? Pues sus pantalones parecen igualitos a los de Billy. Todos los indios llevan la misma clase de pantalones. —Yo no lo he visto, dijo Frank. Papá bajó a la carretera y volvió a subir antes de que Joe pudiera ver nada. Creía que estaba matando una serpiente. Esta noche muchos indios andarán distraídos. —¡Imagino! Dijo Joe Gartner. —¿Esos indios? Dijo la señora Gartner. Siguieron adelante. El camino se separaba de la carretera y subía a las colinas. A los caballos les costaba atirar y los chicos bajaron y fueron andando. El camino era arenoso. Nick miró hacia atrás desde lo alto de la colina junto a la escuela. Vio las luces de Petosquí y en la otra orilla de la bahía de Little Traverse las luces de Harbour Springs. Volvieron a subirse al carro. —Deberían poner un poco de grava en este tramo, dijo Joe. La carreta siguió internándose en el bosque por el camino. Joe y la señora Gartner iban juntos en el asiento delantero. Nick estaba sentado entre los dos chicos. La carretera desembocaba en un claro. —Justo ahí. Fue donde papá atropelló una mofeta. Justo ahí. Fue donde papá atropelló una mofeta. Fue más adelante. Fue más adelante. —Tanto da donde fuera, dijo Joe sin moverse. Para atropellar una mofeta, un lugar es tan bueno como cualquier otro. —Anoche vi dos mofetas, dijo Nick. —¿Dónde? —Junto al lago. Buscaban pescado muerto en la orilla. —Probablemente eran mapaches, dijo Carl. —Eran mofetas. Creo que sé distinguir una mofeta. —Debería saber distinguirlas, dijo Carl. —Tienes una novia india. —Deja de hablar así, Carl, dijo la señora Garner. —Bueno, huelen casi igual. Joe Garner se rió. —Deja de reírte, Joe, dijo la señora Garner. —No toleraré que Carl hable así. —¿Tienes una novia india, Nicky? preguntó Joe. —No. —Sí que la tiene papá, dijo Frank. —Prudence Mitchell es su novia. —No lo es. —Va a verla cada día. —No es cierto. Nick, sentado en la oscuridad entre los dos muchachos, se sintió vacío y feliz por dentro al oír que se metían con él por culpa de Prudence Mitchell. —No es mi novia, dijo. —Escuchadle, dijo Carl. —Los veo juntos cada día. —Carl no puede encontrar novia, dijo su madre. —Ni siquiera un escuau. Carl se quedó callado. —A Carl no se le dan bien las chicas, dijo Frank. —Tú cállate. —Haces bien, Carl, dijo Joe Garner. —Las chicas siempre te llevan por el mal camino. Mira a tu padre. —Claro. —Ahora dices eso, dijo la señora Garner, intentándose y acercándose a Joe cuando el carro dio una sacudida. —Bueno, en tu época tenías muchas chicas. —Seguro que papá nunca tendría por novia una escuau. —No te creas, dijo Joe. —Vigila, que Prudy, no se te escape, Nick. Su esposa le susurró algo y Joe rió. —¿De qué te ríes? preguntó Frank. —No se lo digas, Garner, le advirtió su esposa. Joe volvió a reír. —Nicky puede quedarse con Prudence, dijo Joe Garner. —Y yo ya tengo a una buena chica. —Así se habla, dijo la señora Garner. Los caballos tiraban con fuerza en la arena. En la oscuridad Joe les dio un golpecito con el látigo. —Venga, tirad. Mañana tendréis que tirar más fuerte. Bajaron la colina al trote con la carreta dando tumbos. En la granja todo el mundo se apeó. La señora Garner abrió la puerta con llave, entró y salió con una lámpara en la mano. Carl y Nick descargaron las cosas de la parte trasera del carro. Frank se sentó delante para llevarlo al establo y preparar los caballos para la noche. Nick subió los escalones y abrió la puerta de la cocina. La señora Garner estaba encendiendo el fuego. Vertía aqueroseno en la leña. Se volvió. —Adiós, señora Garner, dijo Nick. Gracias por traerme. —Faltaría más, Nicky. Lo he pasado estupendamente. Nos gusta tu compañía. ¿Quieres quedarte a cenar? —Es mejor que me vaya. Mi padre debe de estar esperándome. —Bueno, pues vete. Dile a Carl que venga. ¿Quieres? —Muy bien. Adiós, Nicky. Adiós, señora Garner. Nicky salió al corral y se dirigió al establo. Joe y Frank estaban ordeñando. —Buenas noches, dijo Nick. Lo he pasado muy bien. —Buenas noches, Nick, le contestó Joe. —¿Te quedas a cenar? —No, no puedo. —¿Le dirá a Carl que su madre quiere que vaya? —Muy bien. Buenas noches, Nicky. Nick anduvo descalzo por el camino que cruzaba el prado por debajo del granero. Era un camino liso y sentía el rocío fresco a los pies. Saltó una cerca que había al final del prado. Bajó por un barranco, los pies mojados en el barro del pantano y luego subió por entre el halledo seco hasta que vio las luces de la cabaña. Saltó la cerca y se acercó al porche delantero. A través de la ventana vio a su padre sentado junto a la mesa leyendo la luz de la lámpara grande. Nick abrió la puerta y entró. —Hombre, Nick, dijo su padre, ¿has tenido un buen día? —Lo he pasado muy bien. Ha sido un cuatro de julio estupendo. —¿Tienes hambre? —Ya lo creo. —¿Qué ha pasado con tus zapatos? —Me los dejé en el carro en casa de los Garner. —Vamos a la cocina. El padre de Nick iba adelante con la lámpara. Se detuvo y levantó la tapa del refrigerador. Nick entró en la cocina. Su padre le puso un trozo de pollo frío en el plato y una jarra de leche en la mesa. Dejó la lámpara junto a la comida. —También hay un poco de tarta, dijo. —¿Te parece bien? —También hay un poco de tarta. —Está más que bien, está más que bien. Su padre se sentó en una silla junto a la mesa cubierta con un gule. Formaba una sombra grande sobre la pared de la cocina. —¿Quién ganó el partido? —Potsky, cinco a tres. Su padre se quedó mirando cómo comía y le llenó el vaso de leche. Nick bebió y se limpió los labios con la servilleta. Su padre le alargó el brazo hacia la estantería para coger la tarta. Le cortó un buen trozo a Nick. Era tarta de arándanos. —¿Qué has hecho hoy, papá? —Esta mañana he ido a pescar. —¿Qué has cogido? —Solo percas. Su padre miró a Nick comerse la tarta. —¿Qué has hecho esta tarde? —preguntó Nick. —Fui a dar una vuelta por el campamento indio. —¿Viste a alguien? —Los indios estaban todos en el pueblo emborrachándose. —¿Y no viste a nadie? —Vi a tu amiga Prudie. —¿Dónde estaba? —Estaba en el bosque con Fran Wasbrun. —Me los encontré. —Se lo estaban pasando la mar de bien. —Su padre no lo estaba mirando. —¿Qué hacían? —No me quedé averiguarlo. —Dime ¿qué hacían? —No lo sé —dijo su padre. —Los oí retozar por ahí. —¿Cómo sabes que eran ellos? —Los vi. —¿No acabas de decir que no los viste? —Oh, sí, los vi. —¿Quién estaba con ella? —preguntó Nick. —Fran Wasbrun. —Estaban. 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 —¿Estaban qué? —¿Estaban contentos? —Eso creo. Su padre se levantó de la mesa y salió por la puerta mosquitera de la cocina. Cuando volvió, Nick estaba mirando su plato. Había estado llorando. —¿Quieres un poco más? Su padre cogió el cuchillo para cortar más tarta. —No —dijo Nick. —No quiero más. Su padre quitó la mesa. —¿En qué parte del bosque estaban? —preguntó Nick. —Detrás del campamento. Nick miró su plato. Su padre dijo. —Es mejor que te vayas a la cama, Nick. —Está bien. Nick entró en su habitación. Se desvistió y se metió en la cama. Oyó que su padre deambulaba por la sala. Nick se quedó echando la cara en el almohadón. —Me han roto el corazón —se dijo. —Si me siento así, es que me han roto el corazón. Al cabo de un roto oyó que su padre apagaba la lámpara de un soplido y regresaba a su dormitorio. Oyó soplar el viento entre los árboles y lo sintió frío colarse por la mosquitera. Se quedó un largo rato con la cara en el almohadón y al cabo se le olvidó pensar en Bradens y al final se durmió. Cuando se despertó en plena noche oyó el viento en los abetos y las olas del lago llegando a la orilla y se volvió a dormir. Por la mañana el viento era vendaval y las olas eran altas en la costa y estuvo mucho rato despierto antes de acordarse de que le habían roto el corazón. Fin El jugador La monja y la radio Un cuento de Ernest Hemingway Los trajeron alrededor de medianoche y después durante varias horas. Los que estaban en el corredor oyeron al ruso —¿Dónde lo hirieron? —preguntó el señor fraser a la enfermera nocturna. —En el muslo, creo. —¿Y el otro? —Oh, me temo que morirá. —¿Dónde tiene la herida? —En el abdomen. Dos tiros y solo le han encontrado una de las balas. Ambos eran obreros, uno mexicano y el otro ruso. Estaban sentados tomando café en un restaurante nocturno cuando alguien se detuvo en la puerta y empezó a disparar contra el mexicano. El ruso se arrastró bajo la mesa y finalmente resultó herido por la bala dirigida contra el mexicano que yacía en el suelo con dos proyectiles en el abdomen. Eso era lo que informaban los periódicos. El mexicano dijo a la policía que no tenía ninguna idea acerca de quién podía haberlo herido. Creía que era un accidente. Un accidente el que hayan disparado ocho tiros contra usted hiriéndole dos veces en el vientre. Sí, señor declaró el mexicano cuyo nombre era Cayetano Ruiz. Un accidente que me ha herido el peribón dijo el intérprete. ¿Qué dice? Preguntó el sargento de detectives mirando al intérprete por encima de la cama. ¿Qué fue un accidente? Dígale que queremos saber la verdad y avísele de que se está muriendo instó el detective. Todavía no declaró Cayetano pero dígale que me siento muy enfermo y que preferiría no hablar mucho. Dice que está diciendo la verdad manifestó el intérprete. Luego habló confidencialmente al detective. No sabe quién lo hirió. Le dispararon por la espalda. Sí, comprendo afirmó el policía. Pero pregúntele por qué las balas entraron por delante. Tal vez se daba la vuelta en ese instante sugirió el intérprete. Escuche declaró el sargento agitando el dedo casi en la nariz de Cayetano que surgía amarillenta y cerulea de su rostro de agonizante donde los ojos brillaban como los de un halcón. No me importa un comino quién lo ha herido a usted pero voy a aclarar este asunto. ¿No quiere que se castigue al hombre que lo hirió? Dígale eso ordenó al intérprete. Dice que diga quién disparó contra usted. ¡Mándelo al! exclamó Cayetano que estaba muy cansado. Dice que no vio al tipo en ningún momento tradujo el intérprete que lo hirieron por la espalda. Pregúntele quién hirió al ruso. Pobre ruso dijo Cayetano estaba en el suelo con la cabeza entre los brazos. Comenzó a gritar cuando lo hicieron y siguió gritando desde entonces pobre ruso. Dice que fue un tipo que no conoce tal vez el mismo que lo hirió a él. Escuche exclamó el detective esto no es Chicago usted no es pistolero y no tiene necesidad alguna de portarse como en una película. Está muy bien que diga usted quién lo hirió. Todo el mundo lo diría y eso es lo que debe hacerse. Supongo usted que no diga quién fue el que él hiere a alguna otra persona. No se le puede dejar libre así como así. Dígale eso pidió al señor Fraser. No confío para nada en ese maldito intérprete. Soy de mucha confianza exclamó el intérprete. Cayetano miró a Fraser. Escuche amigo dijo el señor Fraser. El policía dice que no estamos en Chicago sino en Haley Indiana. Usted no es un bandido y esto nada tiene que ver con el cine. Lo creo dijo Cayetano suavemente. Ya lo creo. Se puede sin quedar deshonrado denunciar a quien lo ha atacado. Todo el mundo lo hace dice pregunta qué ocurriría si ese hombre después de disparar contra usted y era una mujer o un niño. No soy casado declaró Cayetano dice que no tiene mujer ni hijos. El hombre no está loco dijo Cayetano dice que usted debería denunciarlo terminó señor Fraser. Gracias dijo Cayetano es usted de los grandes intérpretes habló inglés muy mal pero entiendo perfectamente cómo se rompió usted la pierna caí del caballo qué mala suerte lo lamento mucho le duele ahora no al principio sí escuche amigo comenzó Cayetano estoy muy débil usted me perdonará también tengo muchos dolores bastantes dolores y es muy posible que muera por favor haga que este policía se vaya porque estoy muy cansado hizo un movimiento como para ponerse de costado pero quedó quieto le dije exactamente lo que usted dijo y me respondió que realmente no conoce a quien lo ha herido y que está muy débil y desea que usted lo interrogue más tarde declaró el señor Fraser probablemente más tarde estará muerto es absolutamente posible por eso quería interrogarlo ahora alguien lo hirió por la espalda ya se lo he dicho manifestó el intérprete oh por cristo exclamó el sargento detective y se metió la libreta de apuntes en el bolsillo fuera del corredor el sargento detective permaneció un rato con el intérprete al lado del sillón de ruedas del señor Fraser supongo que piensa usted que alguien le hirió por la espalda si dijo señor Fraser alguien le disparó por la espalda por qué no se moleste usted dijo el sargento me gustaría hablar español porque no lo aprende no tiene usted necesidad de molestarse no me divierte nada estar haciendo preguntas si supiera español sería distinto no 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 usted hablar español dijo el intérprete soy un excelente intérprete oh por cristo exclamó el sargento bueno adiós vendré a verlos dentro de poco gracias siempre estoy adentro espero que mejore usted ha tenido usted mala suerte muy mala suerte estoy mejorando desde que me operaron el hueso sí pero ha pasado mucho tiempo mucho tiempo no deje que nadie le dispare por la espalda me cuidaré dijo el sargento bueno me alegro de que no se haya molestado adiós dijo señor fraser el señor fraser no vio a Cayetano durante mucho tiempo pero todas las mañanas la hermana Cecilia le traía noticias de él no se quejaba nunca decía y ahora estaba muy mal tenía peritonitis y creían que no podría sobrevivir tenía las manos hermosas una cara agradable y nunca se quejaba el olor que despedía ahora era horrible se señalaba con un dedo la nariz sonreía meneaba la cabeza pero se sentía muy molesto con ese dolor lo embarazaba decía la hermana Cecilia oh era un paciente magnífico sonreía siempre no quiso confesarse con el padre pero prometió rezar sus oraciones ningún mexicano lo había visto desde que lo trajeron el ruso abandonaría el hospital a fines de semana no puedo sentir nada por el ruso dijo la hermana Cecilia pobre hombre él también sufre era una bala engrasada y sucia y la herida se había infectado y hacía sufrir mucho además dijo siempre me gustan los malos ese galleta no es malo o realmente debe ser malo muy malo es tan hermoso y delicado y nunca ha trabajado en nada con sus manos no es un obrero sé que no es un obrero sus manos son suaves y no tienen callos sé que es malo en alguna cosa ahora voy abajo a rezar por él pobre Cayetano está sufriendo mucho y ni siquiera se queja porque tuvieron que herirle oh pobre Cayetano voy abajo a rezar por él se fue abajo y rezó por él en aquel hospital el aparato de radio no funcionaba bien hasta que oscurecía decían que era porque había mucho mineral en el suelo y algo cerca de las montañas pero de todos modos no funcionaba bien hasta que afuera comenzaba a oscurecer por la noche funcionaba magníficamente y cuando alguna estación interrumpía su transmisión podría oírse hacia más el oeste y sintonizar otra la última que podía escucharse era la de setle en el estado de washington debido a la diferencia de horas cuando terminaba la transmisión a las cuatro de la mañana eran las cinco en el hospital y a las seis podía sintonizarse a los primeros madrugadores del mississippi eso también se debía a la diferencia de horas el señor fraser solía imaginar a los madrugadores llegando al estudio se lo representaba tomando un taxímetro con sus instrumentos antes de que amaneciera tal vez no era así y guardaban sus instrumentos en la estación de radio pero siempre se los imaginaba por la calle buscando taxímetros con sus instrumentos nunca había estado en Minneapolis y creía que probablemente nunca iría a la ciudad pero sabía muy bien en el aspecto que tenía por la mañana antes del amanecer afuera por la ventana del hospital podía verse un campo surgiendo de la nieve y un monte de arcilla aislado una mañana el médico quiso enseñar al señor fraser dos faisanes que estaban sobre la nieve y al empujar el lecho hacia la ventana la lámpara del velador cayó del soporte e hirió al señor fraser en la cabeza esto no resulta ahora muy gracioso pero en aquel momento lo fue todos estaban mirando afuera por la ventana el médico que era excelente persona señalaba a los faisanes y empujaba el lecho hacia la ventana luego como en una película cómica el señor fraser recibió el golpe de la lámpara en lo alto de la cabeza parecía precisamente la antítesis de lo que debía ocurrir en un hospital donde se cura a las personas y a todos les pareció muy gracioso reírse en aquella ocasión del médico y del señor fraser todo resulta más simple en un hospital hasta las bromas desde la otra ventana si la cama estaba vuelta hacia aquel lado podía verse el pueblo con un poco de humo encima y los montones dauzón como verdaderas montañas coronadas por la nieve del invierno esos eran los dos únicos panoramas que se admiraban desde allí ya que la silla de ruedas había resultado una tentativa demasiado prematura en realidad estando en un hospital es mejor quedarse en cama puesto que dos vistas con tiempo para observarlas desde su habitación cuya temperatura puede regularse son mucho mejores que cualquier número de vistas observadas durante solo unos minutos desde habitaciones calurosas y vacías que aguardan alguna persona o que acaban de ser abandonadas tal como hubiera ocurrido de haberse paseado con la silla de ruedas si se permanece lo bastante en una habitación el panorama cualquiera que sea advierte un gran valor y se hace muy importante en algunos casos no lo cambiaríamos ni siquiera por esa misma vista observada desde un ángulo distinto tal como con la radio hay ciertas cosas a las que terminamos por aficionarnos y nos parecen tan agradables que terminamos por resentirnos cuando nos presentan algo nuevo las mejores melodías de aquel invierno fueron canto algo sencillo la muchacha del sonsonete y mentirillas no había otras canciones que satisfacieran pensaba el señor Fraser Betty Arrulla era también una bonita melodía pero la parodia de sus versos que molestaba al señor Fraser se acentuaba tanto haciéndose increíblemente obscena que nadie podía apreciarla y finalmente la abandonó volviendo al fútbol alrededor de las 9 de la mañana comenzarían a utilizar las máquinas de los rayos X y la radio que para entonces solo podía captar Highley se hacía inútil muchos vecinos de Highley que poseían aparatos de radio protestaron por la máquina de rayos X del hospital que anulaba su recepción matutina pero nunca se tomó una decisión muchos creían que era una vergüenza que el hospital no pudiera utilizar su máquina cuando la gente sintonizaba su radio en el momento en que casi se hacía necesario apagar el aparato de radio entró la hermana Cecilia ¿cómo está Cayetano? preguntó el señor Fraser oh ¿está muy mal? ¿ha perdido el conocimiento? no pero me temo que va a morir ¿cómo está usted? muy preocupada por él ¿sabe usted que nadie absolutamente ha venido a verlo? ni siquiera por esos mexicanos moriría como un perro son verdaderamente horribles ¿quiere usted venir a oír el partido esta tarde? oh no dijo me pondría muy nerviosa estaré en la capilla rezando vamos a oírlo muy bien dijo el señor Fraser juegan en la costa y la diferencia de horas hace que podamos escucharlo bien lo bastante tarde como para que se oiga muy bien oh no no podría las series mundiales terminaron conmigo cuando los Athletic tenían el bat y yo rezaba en voz alta oh Dios dirige por piedad sus golpes oh Dios hazle lograr un golpe oh Dios que lo logre luego cuando consiguieron las bases en el tercer juego ¿recuerda usted? aquello fue demasiado para mí oh Dios rezaba que la envíe por encima del cerco y cuando los cardinals tomaron el bat fue sencillamente horrible oh señor que no la vean que ni siquiera tengan un atisbo de ella oh Dios que no logren rechazar una pelota y ese partido es mucho peor es el equipo Notre Dame nuestra señora no estaré en la capilla rezando por nuestra señora juegan por nuestra señora me gustaría que escribiera usted algo acerca de la santísima virgen usted podría hacerlo usted sabe que podría hacerlo señor Fraser no sé nada de ella como para escribir ya se ha escrito todo lo que podía decirse de ella dijo señor Fraser además a usted no le gustaría mi manera de escribir y a ella tampoco usted escribiría algún día algo acerca de ella sé que lo hará debe escribir usted acerca de nuestra señora es mejor que venga aquí a oír el partido sería demasiado para mí no estar en la capilla haciendo lo que pueda aquella tarde el partido había comenzado hacia sólo cinco minutos cuando entró a la habitación un practicante y dijo la hermana Cecilia desea saber cómo va el juego dígale que ya han logrado un gol un rato después el practicante entró de nuevo en la habitación dígale que los están derrotando en toda línea dijo señor Fraser pasado un rato sonó la campanilla para llamar a la enfermera de turno en el piso podría ir usted a la capilla o enviar a alguien que dijera a la hermana Cecilia que Notre Dame les gana por catorce a cero al finalizar el primer tiempo y que todo fa bien dígale que puede dejar de rezar no habían pasado todavía cinco minutos cuando llegó la hermana Cecilia muy excitada ¿qué significa lo de catorce a cero? yo no sé nada de ese juego esa sería una delantera bastante apreciable en el béisbol pero yo no sé nada de fútbol puede no significar nada bajaré de nuevo a la capilla para rezar hasta que haya terminado ya los han derrotado dijo Fraser se lo aseguro quédese aquí conmigo y escuche la transmisión no 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 dijo bajaré enseguida a la capilla a rezar el señor Fraser le hacía llegar la noticia cada vez que Notre Dame lograba algún punto y finalmente cuando ya hacía mucho tiempo que reinaba la oscuridad el resultado del juego ¿cómo está la hermana Cecilia? está con todos en la capilla le contestaron a la mañana a la mañana siguiente entró la hermana Cecilia estaba muy alegre y confiada sabía que no podían derrotar a Nuestra Señora dijo no podían hacerlo Cayetano también está mejor mucho mejor ahora tendrá visitas no los pondrá ver todavía pero van a venir y él se sentirá mejor ahora viendo que su propia gente no lo olvida fui al pueblo a ver a Brian del departamento de policía y le pedí que enviara a algunos mexicanos a ver al pobre Cayetano los va a mandar esta tarde y así ese pobre hombre se sentirá mejor es inicuo que nadie haya venido a verlo aquella tarde a las cinco tres mexicanos entraron en la habitación ¿podemos entrar? preguntó el más grande que tenía los labios muy grosos y era gordísimo ¿por qué no? dijo Fraser siéntense caballeros ¿quieren ustedes algo? muchas gracias dijo el más pequeño y más oscuro de ellos gracias yo no dijo el más flaco se me sube a la cabeza se tocó la frente con la mano la enfermera trajo algunos vasos por favor corteles la botella dijo el señor Fraser es Ritz Lodge explicó el Ritz Lodge es el mejor dijo el grande mucho mejor que el Big Timber claro dijo el más pequeño y cuesta más también Ritz Lodge hay de todos los precios exclamó el grande ¿cuántas lámparas tiene la radio? preguntó el que no había bebido siete muy bonita dijo ¿cuánto cuesta? no lo sé dijo el señor Fraser es alquilada ¿ustedes caballeros son amigos de Cayetano? no declaró el grande somos amigos del que lo hirió nos mandó la policía interpuso el pequeño tenemos un negocio dijo el grande él y yo señalando al que no bebía ese también tiene otro indicó el más pequeño y más oscuro la policía nos dijo que teníamos que venir y vinimos me gusta mucho que hayan venido igualmente dijo el grande ¿quiere usted otra copa? ¿por qué no? dijo el grande con su permiso declaró el pequeño yo no dijo el flaco se me sube a la cabeza es muy bueno afirmó el más pequeño ¿por qué no prueba un poco? preguntó Fraser al delgado dice que se le sube a la cabeza después tengo dolor de cabeza ¿no pueden enviar ustedes a los amigos de Cayetano para que los visiten? no tiene amigos todo hombre tiene él no ¿qué hace? es jugador de naipes ¿es bueno? creo que sí a mí dijo el pequeño me ganó ciento ochenta dólares ahora no hay ciento ochenta dólares en el mundo a mí dijo el flaco me ganó ciento once fíjese usted yo nunca jugué con él dijo el gordo debe ser muy rico dijo Fraser es más pobre que nosotros exclamó el pequeño no tiene más que la camisa y su camisa tiene poco valor ahora perforada como está dijo Fraser claro es que lo hirió era también jugador no era un obrero ha tenido que dejar el pueblo fíjese usted dijo el pequeño era el mejor guitarrista que se conoció en el pueblo el mejor de todos qué lástima lo creo dijo el grande y cómo tocaba la guitarra no ha quedado ningún guitarrista ni la sombra de uno hay un acordeonista que tiene algún valor declaró el flaco hay varios que tocan instrumentos dijo el gordo le gusta usted la música y cómo no exclamó el señor Fraser podemos venir una noche con música cree usted que la hermana lo permitiría parece muy amable estoy seguro de que lo permitiría cuando Cayetano pueda oírla ella está un poco chiflada preguntó el flaco ¿quién? ¿la hermana? no dijo el señor Fraser es una mujer magnífica de gran inteligencia y muy simpática yo desconfío de todos los curas los monjes y las monjas declaró el flaco tiene malos recuerdos de cuando era niño dijo el pequeño fui monaguillo declaró con orgullo el flaco ahora no creo en nada ni voy a misa ¿por qué se le sube a la cabeza? no dijo el flaco es el alcohol el que se me sube a la cabeza la religión es el opio de los pobres creí que la marihuana era el opio del pobre ¿fumó usted opio alguna vez? preguntó el grande no ni yo tampoco dijo parece que es muy malo uno empieza y después no puede parar es un vicio ¿como la religión? dijo el flaco este declaró el más pequeño es muy contrario a la religión es necesario estar en contra de alguna cosa dijo el señor Fraser con urbanidad respeto a los que tienen fe aunque sean ignorantes dijo el flaco muy bien dijo el señor Fraser ¿podemos traerle algo? preguntó el gordo ¿le falta a usted algo? me gustaría mucho comprar cerveza si es buena le traeremos cerveza ¿otra copita antes de irse? es muy bueno estamos robándole a usted yo no puedo beber se me sube a la cabeza luego me duele y me siento mal del estómago adiós caballeros adiós y gracias se fueron luego vino la comida y después la radio se acallaron todos los ruidos y pusieron a escucharse las estaciones en este orden Denver Salt Lake City Los Ángeles y Seattle el señor Fraser no había recibido ninguna fotografía de Denver por intermedio de la radio emisora de esa ciudad no obstante pudo ver a Denver en el Denver Post y corregir el cuadro de Rocky Mountains News otro periódico de la misma ciudad tampoco tenía idea del Salt Lake City ni de Los Ángeles por lo que había oído acerca de esos lugares todo lo que sabía de Salt Lake City es que era limpia pero aburrida y que había demasiados salones de baile en los demasiado grandes hoteles de Los Ángeles no le gustaban los salones de baile pero ocurría que conoció muy bien Central donde tomaba todas las noches los grandes automóviles blancos de la compañía de taxímetros cada uno de ellos equipado con radio para ir al sector canadiense a una hostería desde donde seguía el tipo de fiestas que se ofrecían por las elecciones musicales que difundían desde allí vivían Central desde las dos de la mañana en adelante oyendo las piezas que pedían las diferentes personas que allí se reunían y les resultaba tan real como Minneapolis donde los madrugadores dejaban sus lechos calientes todas las madrugadas para efectuar su viaje local de la radio emisora el señor Fraser pronto se aficionó a Settle llegaron los mexicanos trayendo la cerveza pero no era buena el señor Fraser los vio pero no se sentía con ganas de hablar y cuando se fueron supo que no volverían sus nervios habían comenzado a fallarle y les disgustaba ver gente cuando estaba en ese estado sus nervios habían empeorado después de cinco semanas y lo único que les resultaba nuevo era la radio la tenía encendida toda la noche con un volumen tan bajo que apenas podía oírla y aprendió a escucharla sin pensar siquiera la hermana Cecilia entró a la habitación a las diez de la mañana de aquel día y trajo el correo era muy hermosa y al señor Fraser le gustaba mirarla y oírla hablar pero el correo que se suponía llegaba de un mundo distinto era más importante sin embargo aquel día no había nada de interés en la correspondencia parece que está usted mucho mejor dijo la hermana nos dejará usted pronto sí dijo Fraser pero parece usted muy feliz esta mañana o lo soy esta mañana siento como si pudiera llegar a ser una santa el señor Fraser se sintió un poco asombrado sí continuó la hermana Cecilia eso es lo que deseo ser una santa desde que era pequeña quise serlo cuando era niña pensaba que si renunciaba al mundo y entraba en un convento sería una santa eso es lo que deseaba ser y eso es lo que creía que debía ser para llegar a serlo esperaba ser una santa estaba absolutamente segura de que lo sería y por un momento pensé que incluso lo era era tan feliz y todo me parecía tan simple y tan fácil cuando despertaba por la mañana esperaba ser ya una santa pero no lo era nunca lo fui y quiero serlo todo lo que quiero es ser santa eso es lo único que he querido en mi vida y esta mañana siento como si pudiera llegar a serlo oh espero poder serlo lo será todo el mundo consigue lo que quiere eso es lo que siempre me han dicho no lo sé cuando era niña todo me parecía muy sencillo sabía que sería una santa cuando me di cuenta de que no ocurría de pronto solo creí que necesitaría tiempo para serlo ahora me parece casi imposible tiene usted una buena probabilidad de serlo lo cree usted realmente no no quiero que lo haga para animarme quiero ser una santa quiero con tanta ansia ser santa apuesto tres a uno a que lo será no no me anime pero oh si pudiera ser santa sería completamente feliz por supuesto que lo será como está su amigo Cayetano está mejor pero quedó paralítico una de las balas dio en el nervio que hay a lo largo del muslo y esta pierna le ha quedado paralítica solo lo notaron cuando estuvo lo bastante bien para poder moverse tal vez el nervio podrá regenerarse rezo para que así sea exclamó la hermana Cecilia debe usted visitarlo no quiero ver a nadie usted sabe que le gustaría verlo puede entrarlo aquí en su silla de ruedas bueno lo entraron en la silla de ruedas estaba delgado tenía la piel transparente los cabellos largos y negros los ojos sonrientes cuando sonreía se veían sus dientes cariados hola amigo ¿qué tal? ya lo ves dijo Fraser ¿y tú? vivo y con la pierna paralizada malo pero el nervio puede regenerarse y volver a ser tan útil como antes así dicen y el dolor ahora no durante un tiempo estaba loco con ese dolor en el vientre creí que solo el dolor era capaz de terminar conmigo la hermana Cecilia lo observaba feliz ella me dijo que no te habías quejado nunca había mucha gente en la sala dijo el mexicano como no dando importancia a su declaración ¿qué clase de dolor tiene usted? bastante fuerte claro que no es como el tuyo cuando se va la enfermera grito una hora o dos y eso me calma tengo mal los nervios ahora usted tiene la radio si tuviera una habitación privada y una radio estaría gritando y aullando toda la noche lo dudo hombre sí es muy saludable pero no se puede hacer con tanta gente delante por lo menos dijo el señor Fraser las manos están todavía bien me dijeron que vivas de tus manos que vivías de tus manos y la cabeza dijo él tocándosela pero la cabeza no vale mucho estuvieron aquí tres compatriotas tuyos la policía los envió para que me vieran trajeron cerveza probablemente era mala sí hoy los envió la policía que me dieran una serenata rió y se acarició el estómago todavía no puedo reír como músicos son fatales y que lo hirió a usted otro loco le gané 38 dólares a los naipes esa no es razón para matarlo a uno los tres me dijeron que ganaba usted mucho dinero soy más pobre que los pájaros ¿cómo? soy un pobre idealista víctima de las ilusiones río luego hizo un gesto y se acarició el estómago soy un jugador profesional pero me gusta jugar lugar verdaderamente jugar a lo loco para el juego verdadero se necesita suerte y yo no la tengo nunca nunca no tengo ninguna suerte vea ese que me ha herido ahora no sabía ni tirar el primer tiro lo erró el segundo dio en el pobre ruso eso ya iba pareciendo suerte y ¿qué ocurrió? me acertó dos tiros en el vientre es un hombre desfortunado yo no tengo suerte no podría herir a un caballo ni aún teniéndolo por las riendas fue pura suerte creí que lo había herido usted primero y luego al ruso no al ruso primero y luego a mí el diario estaba equivocado ¿y por qué no le disparó usted? nunca llevo armas con la suerte que tengo si llevara un arma me colgarían diez veces por año soy el jugador de naipes barato eso es todo se detuvo y luego continuó cuando consigo algún dinero juego y cuando juego pierdo he tirado los dados por tres mil dólares y dejado los seis mil a ganar con dados buenos y más de una vez ¿y por qué continúa? si vivo lo bastante la suerte cambiará hace quince años que tengo mala suerte si alguna vez consigo que me ayude seré rico hizo un gesto soy un buen jugador y realmente seré muy feliz siendo rico ¿tiene mala suerte en todos los juegos? en todos y con las mujeres sonrió de nuevo mostrando sus dientes cariados ¿es cierto? verdaderamente ¿y qué queda entonces por hacer? seguir lentamente y esperar una oportunidad ¿y con las mujeres? ningún jugador tiene suerte con las mujeres es demasiado concentrado además trabaja por la noche que es cuando debería estar con la mujer ningún hombre que trabaje de noche puede conservar a su mujer si ella vale algo es usted un filósofo no hombre un jugador de pueblo un pueblecito y después otro y otro luego de una gran ciudad y después comenzamos de nuevo luego un tiro en el vientre es la primera vez dijo solo me ha ocurrido una vez ¿lo canso hablando? preguntó el señor Fraser no dijo el jugador debo ser yo quien lo cansa a usted y la pierna no puedo utilizarla mucho estoy perfectamente con la pierna o sin ella de todos modos podré circular le deseo a usted suerte de todo corazón declaró el señor Fraser igualmente replicó y que termine el dolor seguramente no durará se está pasando no tiene mucha importancia que pase rápidamente igualmente aquella noche los mexicanos tocaron el acordeón y otros instrumentos en la sala la música era alegre y el ruido de las inhalaciones y las exhalaciones del instrumento de las campanas y el tambor llegaban por el coro alrededor en esa sala había un tomador de rodeo que se había caído del potro una calurosa tarde de verano mientras lo contemplaba una gran multitud y ahora con la columna vertebral rota estaba aprendiendo a trabajar el cuero y a hacer sillas de mimbre mientras se reponía lo bastante para dejar el hospital había un carpintero que cayó de un andamio rompiéndose las muñecas y los tobillos cayó como un gato pero sin la elasticidad de ese animal habían logrado unir sus huesos y podría volver a trabajar pero eso le llevaría mucho tiempo luego un muchacho de una granja de 16 años con una pierna rota que había quedado mal unida y tuvo que ser vuelta a quebrar estaba también Cayetano Ruiz jugador jugador de pueblo con una pierna paralítica desde el fondo del corredor el señor Fraser podía oírlos y reír y hacer bromas con la música de los mexicanos que fueron enviados por la policía los extranjeros se divertían luego llegaron muy alegres a ver al señor Fraser y le preguntaron si querían que tocara algo volvieron otras dos veces por su propia cuenta a tocar para los enfermos la última vez que tocaron el señor Fraser se hallaba en su habitación con la puerta abierta y mientras escuchaba la ruidosa y detestable música no podía dejar de pensar cuando le preguntaban que quería que interpretaran pedía la cucaracha que tiene la siniestra ligereza y la habilidad de tantas melodías por las que murieron los hombres tocaban ruidosamente y con emoción la melodía era mejor que la mayoría de las otras que ejecutaban en opinión del señor Fraser pero los defectos eran los mismos a pesar de esa introducción emocional el señor Fraser continuó pensando por lo común evitaba pensar excepto cuando escribía pero ahora no podía dejar de pensar en los que estaban tocando y en lo que había dicho el pequeño la religión es el opio del pueblo ese diséptico y pequeño bodeguero creía eso sí y la música es el opio del pueblo aquel viejo se me sube a la cabeza no había pensado en ello y ahora la economía es el opio del pueblo y el patriotismo es el opio del pueblo en Italia y Alemania que podía decirse de las relaciones sexuales eran el opio del pueblo de algunos de algunos de los mejores entre el pueblo pero la bebida era el opio soberano del pueblo y barato por añadidura que él mismo usaba de vez en cuando junto con ellos estaba el juego opio del pueblo si alguna vez lo hubo y uno de los más antiguos la ambición era otro otro opio del pueblo junto con la creencia en una nueva forma de gobierno lo que uno desea es el mínimo de gobierno cada vez menos gobierno libertad aquello en que creímos una vez ahora no es más que el título de una publicación de McFalden creíamos en ella cuando todavía no habíamos logrado encontrarle un nombre pero ¿cuál era la verdadera? ¿cuál era el verdadero el real opio del pueblo? lo sabía muy bien se había alejado hasta la vuelta de la esquina en aquella parte bien iluminada de su mente que se alumbraba después de dos o más tragos durante la noche él sabía que estaba allí y por supuesto no lo estaba ¿quién era? lo sabía muy bien ¿qué era? por supuesto el pan era el opio del pueblo ¿lo recordaría? tendría algún sentido por la mañana el pan es el opio del pueblo escuche dijo Fraser a la enfermera que acababa que acababa de entrar traiga a ese mexicano flaco ¿quiere? ¿le ha gustado usted? preguntó al entrar mucho es una canción histórica dijo el mexicano es la canción de la verdadera revolución escuche dijo el señor Fraser ¿por qué debe operarse a la gente sin anestésicos? no lo comprendo ¿por qué? no son buenos todos los opio del pueblo ¿qué quiere hacer usted con el pueblo? debe ser rescatado de la ignorancia no diga tonterías la educación es el opio del pueblo usted debe saberlo usted ha tenido alguna ¿no cree usted en la educación? no dijo señor Fraser en el conocimiento sí no puedo comprenderlo muchas veces ni siquiera yo mismo me sigo con placer ¿quiere usted escuchar otra vez la cucaracha? preguntó el mexicano con aspecto preocupado sí dijo el señor Fraser toquenla otra vez toquen la cucaracha es mejor que la radio la revolución pensó en el señor Fraser no es obvio la revolución es una catarsis un éxtasis que sólo puede prolongarse en la tiranía el obvio entra antes y después estaba pensando bien demasiado bien se irían dentro de poco tiempo y se llevarían con ellos la cucaracha luego escucharía la radio podía escuchar la radio de modo que sólo uno la oía fin campamento indio un cuento de Ernest en Mingüey habían preparado otro bote en la orilla del lago y dos indios esperaban a su lado Nick y su padre se colocaron en la popa y los indios pusieron la embarcación en marcha uno de ellos remaba tío Jorge se sentó en la popa del bote del campamento el indio joven lo alejó un poco de la orilla y después montó para remar las dos embarcaciones empezaron a navegar en la oscuridad Nick oyó el ruido de los remos del otro bote más adelante ya que la niebla le impedía verlo los nativos remaban con golpes rápidos y violentos Nick estaba recostado y su padre lo rodeaba con el brazo hacía frío en el lago el indio remaba con todas sus fuerzas pero el otro bote siempre le llevaba ventaja ¿a dónde vamos papá? preguntó Nick al campamento indio hay una señora muy enferma ah dijo Nick el bote de tío Jorge llegó antes a la otra orilla cuando ellos desembarcaron ya estaba fumando un cigarro la oscuridad era completa el indio joven empujó el bote hacia la playa y tío Jorge les dio cigarros a los dos remeros después atravesaron un prado empapado de rocío el joven indio iba adelante con el farol pasaron por el monte y siguieron un sendero hasta el camino allí había más luz pues el monte estaba cortado ambos lados el guía se detuvo y apagó el farol de un soplo finalmente avanzaron todos por el ancho camino doblaron una curva y apareció un perro ladrando más allá se veían las luces de las chozas de los leñadores indios unos cuantos perros más salieron al encuentro de los recién llegados los dos indios les hicieron regresar a las chozas en las que estaba más cerca del camino había luz en la ventana y en la puerta esperaba una anciana con el farol encendido dentro una india joven estaba tendida en una litera de madera durante dos días había tratado de dar a luz todas las ancianas del campamento la habían ayudado los hombres por su parte iban a fumar al camino lejos de allí por no oír los lamentos de la mujer cuando Nick y los dos indios entraron detrás de su padre y tío Jorge estaba gritando estaba acostada en la estera inferior parecía enorme bajo la colcha la litera superior la ocupaba su marido que tres días antes se había cortado un pie con el hacha fumaba en pipa la habitación olía que apestaba el padre de Nick ordenó que pusieran un poco de agua al fuego y mientras se calentaba habló con el muchacho esta señora va a tener un hijo Nick ya lo sé no no lo sabes prosiguió su padre escúchame está sufriendo los llamados dolores del parto la criatura quiere nacer y ella quiere que nazca pero todos sus músculos están tratando de que salga la criatura eso es lo que ocurre cuando grita comprendo así dio Nick en ese instante la mujer lanzó un grito oh y no puedes darle algo para calmarla papá no no tengo ningún anestésico pero sus gritos no tienen importancia no los oigo porque no tienen importancia en la litera superior el marido se volvió hacia la pared la mujer que vigilaba el agua indicó al médico que ya estaba caliente el padre de Nick fue a la cocina y echó la mitad del líquido de la enorme olla en una palangana después sumergió en el agua que quedaba en la olla varias cosas que llevaba envueltas en un pañuelo esto tiene que hervir dijo mientras empezaba a lavarse las manos en la palangana con el trozo de jabón que había traído del campamento Nick observó atentamente el cuidado con que su padre se frotaba las manos en aquel momento volvió a dirigirle la palabra como verás Nick primero tiene que salir la cabeza de la criatura aunque a veces no ocurre así entonces se producen muchos inconvenientes para todos quizá tengamos que operar a esta mujer dentro de un ratito lo sabremos una vez terminado el minucioso lavado se dispuso a trabajar ¿quieres retirar esa colcha Jorge? prefiero no tocarla ahora no tengo las manos limpias luego cuando empezó a operar tío Jorge y tres indios sujetaron a la mujer que en una ocasión mordió a tío Jorge en el brazo haciéndole exclamar perra india de porquería y el indio que había remado en su bote lanzó una carcajada Nick sostenía la palangana al lado de su padre que tardaba mucho finalmente sacó la criatura le dio una palmada para hacerla respirar y la entregó a la anciana mira es un niño Nick ¿qué opinas como practicante? que está muy bien dijo Nick mirando hacia otro lado para no ver lo que hacía su padre así eso es dijo este poniendo algo en la palangana Nick apartó la mirada de nuevo ahora hacen falta varias puntadas haz lo que te parezca Nick si quieres mirar mira y si no no voy a coser la incisión interior Nick no contempló la operación había perdido toda curiosidad su padre terminó incorporándose tío jorge y los tres indios también se pusieron en pie Nick llevó la palangana a la cocina tío jorge se miró el brazo y el indio joven sonrió al recordar la escena del mortisco te pondré un poco de peróxido jorge le dijo el médico luego se inclinó sobre la mujer que estaba muy pálida y quieta y con los ojos cerrados había perdido el sentido volveré por la mañana explicó el doctor poniéndose de pie la enfermera de san guinacio llegará aquí a mediodía con todo lo que necesitamos estaba muy alegre y locuaz igual que los jugadores de fútbol en los vestuarios después del partido esto esto es como para publicarlo en el boletín médico jorge manifestó imagínate hacer una operación cesárea con una navaja y coser después la herida con un hilo de tripa casi nada tío jorge estaba apoyado contra la pared seguía mirándose el brazo no hay duda de que eres un gran hombre afirmó ahora hay que echarle un vistazo al orgulloso padre generalmente son los que más sufren en estas pequeñas tragedias aunque hay que reconocer que se portó bastante bien pero al retirar la colcha que cubría la cabeza del indio sacó la mano mojada entonces se subió al borde de la litera inferior y miró la otra con la ayuda del farol el nativo yacía con la cara hacia la pared un tajo de oreja a oreja le atravesaba el cuello la sangre formaba un charco en la parte del lecho hundida por el peso del cuerpo la cabeza descansaba sobre el vaso izquierdo y la navaja abierta estaba encima de las mantas haz salida Nick jorge dijo el doctor pero no hubo necesidad de hacerlo de hacerlo pues Nick desde la puerta de la cocina había visto la litera cuando su padre farol en mano echó hacia atrás la cabeza del indio empezaba a clarear cuando regresaron al lago por el camino de los leñadores estoy arrepentidísimo de haberte traído Nick dijo su padre ya había desaparecido la alegría que había sucedido a la operación ha sido algo espantoso y poco conveniente para ti siempre sufren tanto las mujeres cuando dan a luz preguntó Nick no esto ha sido algo excepcional muy excepcional y por qué se suicidó el papá no sé Nick no habrá podido aguantar lo que ocurrió supongo se suicidan muchos hombres en casos como este no muchos Nick y muchas mujeres es raro no se suicidan nunca o si a veces lo hacen papá qué a dónde fue tío jorge volverá enseguida se sufre mucho al morir papá no creo que no Nick depende luego se sentaron en el bote Nick en la popa y su padre en el centro remando el sol ya se asomaba por las colinas un róbalo saltó y formó un círculo en el agua Nick introdujo la mano en el agua que estaba tibia a pesar del frío matinal en el lago sentado en la popa del bote en aquella hora temprana mientras su padre remaba Nick tuvo la completa seguridad de que nunca moriría fin los asesinos por Ernest Hemingway la puerta de la cafetería de Henry se abrió y dos hombres entraron se sentaron en la barra ¿qué va a hacer? les preguntó George no sé dijo uno de los hombres ¿qué quieres comer Al? no sé dijo Al no sé qué quiero comer afuera oscurecía las luces de la calle se encendieron al otro lado de la ventana los dos hombres en la barra leyeron el menú desde el extremo opuesto de la barra Nick Adams los observaba había estado hablando con George cuando los otros entraron sírveme un filete de cerdo asado con puré de manzana y puré de papas dijo el primer hombre no está listo aún entonces ¿para qué demonios lo pones en la carta? es la cena explicó George pueden ordenarlo a las seis George miró el reloj que estaba en la pared tras la barra son las cinco el reloj marca las cinco y veinte dijo el segundo hombre adelanta veinte minutos oh al diablo con el reloj dijo el primer hombre ¿qué hay de comer? puedo ofrecerle cualquier tipo de emparedado dijo George también huevos con jamón huevos con tocino hígado con tocino o un bistec sírveme concretas de pollo con chícharos salsa de crema y puré de papas es la cena así que todo lo que se nos antoja es para la cena ¿no? ya lo tienes resuelto de ese modo puedo ofrecerle huevos con jamón huevos con tocino hígado quiero huevos con jamón dijo el hombre llamado Al usaba un sombrero hongo y un sobre todo negro abotonado a lo largo del pecho su cara era pequeña blanca y tenía los labios apretados usaba una bufanda de seda y guantes dame huevos con tocino dijo el otro hombre era más o menos de la estatura de Al tenían rostros diferentes pero vestían como gemelos ambos usaban sobre todo demasiado estrechos se sentaban inclinándose hacia delante los codos en la barra ¿tienes algo que pueda beber? preguntó Al cerveza refresco jingle air dijo George pregunté si tienes algo que pueda beber lo que dije este pueblo es caluroso dijo el otro ¿cómo lo llaman? Sumit ¿habías oído hablar de él? preguntó Al a su amigo no dijo el amigo ¿qué hacen aquí por las noches? preguntó Al se ponen a cenar dijo su amigo todos vienen aquí y se dan la gran cena correcto dijo George ¿así que lo crees correcto? preguntó Al a George seguro eres un chico muy listo ¿verdad? seguro dijo George pues no lo eres dijo el otro hombrecito ¿o lo es Al? es un cretino dijo Al se volvió hacia Nick ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Adams otro listo dijo Al ¿no es un chico listo Max? el pueblo está lleno de chicos listos dijo Max George colocó dos platos uno de huevos con jamón y el otro de huevos con tocino en la barra puso dos platos complementarios con papas fritas y cerró la ventanilla que daba a la cocina ¿cuál es su orden? preguntó a Al ¿no te acuerdas? huevos con jamón un chico listo eso es todo dijo Max inclinándose hacia delante tomó los huevos con jamón ambos hombres comieron con los guantes puestos George los observaba a comer ¿qué miras? y Max miró a George nada ¿cómo nada me estás mirando? tal vez el chico quería hacerte una broma Max dijo Al George rió tú no tienes de qué reírte le dijo Max tú no tienes que reírte para nada ¿entendiste? está bien así que en tu opinión está bien Max se volvió hacia Al opina que está bien eso sí que está bueno oh se trata de un pensador dijo Al siguieron comiendo ¿cómo se llama ese chico listo al final de la barra? preguntó Al a Max ¿de qué se trata? preguntó Nick de nada mejor mejor obedece chico listo dijo Al Nick caminó hasta ponerse tras la barra ¿de qué se trata? preguntó George nada 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 que te concierne dijo Al ¿quién está en la cocina? el negro ¿qué quieres decir con el negro? el negro que cocina ordenale que venga ¿de qué se trata? ordenale que venga pero ¿dónde se creen que están? sabemos muy bien dónde estamos dijo el hombre llamado Max ¿parecemos tontos? hablas como tonto le dijo Al ¿para qué demonios discutes con este muchachito? escucha le dijo a George ordenale al negro que salga aquí ¿qué le van a hacer? nada usa la cabeza chico listo que íbamos a hacerle un negro George abrió la ventanilla que daba la cocina Sam llamó ven un momento la puerta de la cocina se abrió y el negro entró ¿qué pasa? preguntó los dos hombres a la barra le echaron un vistazo muy bien negro quédate donde estás dijo Al Sam el negro del mandil miró a los dos hombres sentados a la barra sí señor dijo Al se bajó del taburete me voy a la cocina con el negro y chico listo dijo vuelve a la cocina negro vete con el chico listo el hombrecito entró en la cocina después de Nick y Sam la puerta se cerró tras ellos el hombre llamado Max estaba sentado a la barra frente a George no miraba a George sino al espejo que en el fondo corría a lo largo de la barra a Henry lo habían transformado de cantina en cafetería bueno chico listo dijo Max mirando en el espejo ¿por qué no dices algo? ¿de qué se trata todo esto? oye Al llamó Max chico listo quiere saber de qué se trata todo esto ¿por qué no se lo dices? la voz de Al vino desde la cocina ¿de qué crees que se trata todo esto? no sé ¿qué supones? Max miraba al espejo todo el tiempo que estuvo hablando no voy a decirlo oye al chico listo dice que no va a decir qué piensa de todo esto te oigo sin problemas dijo Al desde la cocina mantenía abierta con una botella de gatsu la división por la que los platos pasaban a la cocina escucha chico listo dijo desde la cocina George alájate un poco a lo largo de la barra tú Max muévete un poco a la izquierda era como un fotógrafo que preparara una foto de grupo háblame chico listo dijo Max ¿qué crees que va a pasar? George no dijo nada pues te lo voy a contar dijo Max vamos a matar a un sueco ¿conoces a un sueco grandote llamado Ole Anderson? sí viene a cenar aquí todas las noches ¿no? a veces viene viene a las seis ¿no? ¿cuándo viene? todo eso ya lo sabemos chico listo dijo Max habla de alguna otra cosa ¿vas al cine? de vez en cuando debieras debieras ir al cine más seguido el cine le conviene al chico listo como tú ¿por qué van a matar a Ole Anderson? ¿qué les hizo? nunca tuvo oportunidad de hacernos nada ni siquiera nos ha visto y solo nos va a ver una vez dijo Aldes de la cocina ¿entonces por qué van a matarlo? preguntó George lo vamos a matar en nombre de un amigo por complacer a un amigo chico listo cállate dijo Aldes de la cocina hablas demasiado bueno es que tengo que entretener a chico listo ¿no es así chico listo? hablas demasiado dijo Alde el negro y mis chicos listos se entretienen solitos los tengo amarrados como un par de amiguitas en un convento supongo que fuiste a un convento nunca se sabe fuiste a un convento kosher ahí es a donde fuiste George miró el reloj si alguien viene le dices que no está el cocinero si insiste le dices que tú irás a la cocina y le cocinarás entendiste chico listo está bien dijo George y después qué van a hacer con nosotros eso depende dijo Max es una de esas cosas que nunca se saben de antemano George miró el reloj eran las seis y cuarto la puerta de la calle se abrió entró un conductor de tranvía hola George dijo puedo cenar Sam salió dijo George volverá en una media hora entonces mejor voy calle arriba dijo el conductor George miró el reloj eran las seis y veinte estuvo bien chico listo dijo Max eres un verdadero caballerito sabía que le volaría los sesos dijo al desde la cocina no dijo Max no se trata de eso chico listo es amable es un chico amable me cae bien a las seis cincuenta y cinco George dijo no va a venir dos personas más habían estado en la cafetería una de las veces George pasó a la cocina y preparó un emparedado de jamón y huevo para llevar que un hombre quería irse comiendo dentro de la cocina vio a Al su sombrero hongo echado hacia atrás sentado en un taburete junto a la ventanilla con un rifle de cañón recortado apoyado en el anakel Nick y el cocinero estaban espalda con espalda en el rincón una toalla atada a la boca George preparó el emparedado lo envolvió en papel encerado lo puso en una bolsa lo sacó el hombre pagó y se fue chico listo hace de todo dijo Max sabe cocinar y demás cosas serás una esposa perfecta para alguna muchacha chico listo en serio dijo George su amigo ole anderson no va a venir le daremos diez minutos más dijo Max Max miraba al espejo y el reloj las manecillas del reloj marcaron las siete en punto y luego las siete y cinco oye al dijo Max mejor nos vamos no va a venir el mejor darle otros cinco minutos dijo al desde la cocina en esos cinco minutos entró un hombre y George le explicó que el cocinero estaba enfermo porque diablos no se consigue otro preguntó el hombre no está una cafetería o que no es esto una cafetería y salió vamos al dijo Max y que con los chicos listos y el negro no hay problema tú crees seguro ya acabamos no me gusta dijo al es un descuido hablas demasiado oh qué diablos dijo Max tenemos que entretenernos no es cierto de cualquier modo hablas demasiado dijo al salió de la cocina los cañones recortados de rifle hacían un bulto ligero bajo la cintura del sobre todo demasiado ajustado se arregló el abrigo con las manos enguantadas hasta luego chico listo dijo a George eres muy suertudo es pura verdad dijo Max debieras apostar a las carreras chico listo los dos salieron por la puerta a través de la ventana George los observó pasar bajo la luz del poste y cruzar la calle con sus sobretodos tirantes y sus sombreros de hongo parecían una pareja de Bodeville George entró a la cocina por la puerta de vaivén y desató a Nicky al cocinero no quiero saber nada más de esto dijo Sam el cocinero no quiero saber nada más de esto Nick se puso en pie nunca antes había tenido una toalla en la boca pero oye dijo qué importa intentaba olvidarlo con una balandronada iban a matar a Ole Anderson dijo George iban a dispararle cuando entrara a comer ¿Ole Anderson claro el cocinero se palpó la comisura de la boca con los pulmares ya se fueron preguntó si dijo George se fueron ya esto no me gusta dijo el cocinero no me gusta pero ni tantito oye dijo George a Nick es mejor que busques a Ole Anderson está bien es mejor que no te enredes en esto dijo Sam el cocinero es mejor quedarse fuera no vayas si no quieres dijo George mezclarse en esto no te va a llevar a ninguna parte dijo el cocinero quédate fuera voy a buscarlo dijo Nick a George ¿dónde vive? el cocinero se alejó estos muchachitos siempre seguros de lo que quieren hacer dijo vive allá en la pensión Irch dijo George a Nick voy allí entonces afuera la luz del poste brillaba a través de las ramas denudas de un árbol Nick caminó calle arriba junto a los riales del tranvía y en el siguiente poste dio vuelta en una calle lateral a tres casas estaba la pensión Irch Nick subió los dos escalones y pulsó el timbre una mujer vino a la puerta está ole anderson quieres verlo si si está Nick siguió la mujer un tramo de escaleras y hasta el final del corredor la mujer llamó a la puerta quien es alguien quiere verlo señor anderson dijo la mujer es Nick Adams adelante Nick abrió la puerta y entró al cuarto Ole anderson yacía en la cama con la ropa puesta había peleado por el campeonato de los pesados y era demasiado largo para la cama yacía con la cabeza sobre dos almohadones no miró a Nick ¿qué sucede? preguntó estaba en Enris dijo Nick cuando entraron dos tipos y me ataron con el cocinero y dijeron que iban a matar los tés sonaba tonto al decirlo Ole anderson nada dijo nos encerraron en la cocina continuó Nick iban a dispararle cuando llegara a cenar Ole anderson miraba la pared sin decir nada George pensó que lo mejor era venir y contárselo no hay nada que pueda hacer al respecto dijo Ole anderson puedo decirle cómo eran no quiero saber cómo eran dijo Ole anderson miraba la pared gracias gracias por venir a contármelo no tiene importancia Nick miraba al hombrón que yacía en la cama no quiere que vaya con la policía no dijo Ole anderson de nada serviría hay algo en lo que pueda ayudar no no hay nada en lo que puedas ayudar tal vez era puro teatro no no era puro teatro Ole anderson se volvió hacia la pared lo único curioso dijo hablando hacia la pared es que no puedo decidirme a salir he estado aquí todo el día y si se fuera del pueblo no dijo Ole anderson ya me cansé de estar huyendo miró a la pared no hay nada que se pueda hacer ya no podría resolverlo de algún modo no metí la pata hablaba con la misma voz neutra no hay nada que se pueda hacer dentro de un rato me decidiré a salir mejor mejor regreso con george dijo nick hasta luego dijo ole anderson no miro en dirección a nick gracias por venir nick salió al 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 cerrar la puerta vio a ole anderson con la ropa puesta en la cama y mirando a la pared se ha estado en el cuarto todo el día dijo la casera en la planta baja supongo que no se siente bien le dije señor anderson debería salir y darse un paseíto en un día otoñal tan agradable como este pero no se le antojaba no quiere salir lamento que no se sienta bien dijo la mujer es un hombre de lo más bondadoso estuvo en el ring sabe si lo sé no se adivinaría excepto por como tiene la cara dijo la mujer hablaban justo en el umbral de la puerta externa es tan amable bien pues buenas noches señora irse dijo nick no soy la señora irse dijo la mujer ella es la dueña yo simplemente me encargo del lugar soy la señora bell bien pues buenas noches señora bell dijo nick buenas noches dijo la mujer nick caminó por la calle oscura hasta la esquina iluminada por el poste y luego a lo largo de los rieles del tranví hasta la cafetería de george estaba dentro tras la barra viste a ole si dijo nick está en su cuarto y no quiere salir el cocinero abrió la puerta de la cocina al oír la voz de nick no quiero ni escucharlo dijo y cerró la puerta le contaste lo ocurrido preguntó george seguro se lo dije pero ya sabía de qué se trataba qué piensas hacer nada lo matarán supongo que sí debe haberse enredado en algo allá en chicago supongo es tremendo es terrible dijo nick nada dijeron george se acachó por un trapo y limpió la barra me pregunto qué habrá hecho dijo nick traicionar a alguien por eso los matan me voy a ir de este pueblo dijo nick sí dijo george conviene que lo hagas no soporto ni imaginar esperando en el cuarto sabiendo que va a llegar le es demasiado terrible bueno dijo george no le des demasiadas vueltas fin colinas como elefantes blancos por Ernest Hemingway las colinas que cruzaban el valle del ebro eran largas y blancas de este lado no había sombras ni árboles y la estación se hallaba al sol entre dos líneas de rieles pegada al costado de la estación estaba la umbría tibia del edificio y una cortina hecha de cuerdas de bambú en renglegas colgaba en la puerta abierta del bar para dejar fuera las moscas el norteamericano y la chica que lo acompañaba estaban en una mesa a la sombra afuera del edificio hacía mucho calor y el expreso de barcelona vendría en cuarenta minutos se detenía en este empalme dos minutos para luego seguir hasta madrid qué beberemos preguntó la chica se había quitado el sombrero dejándolo sobre la mesa hace mucho calor dijo el hombre bebamos cerveza dos cervezas dijo el hombre en dirección a la cortina grandes preguntó una mujer desde el umbral sí grandes la mujer trajo dos vasos de cerveza y dos posavasos de fieltro puso los posavasos y los vasos de cerveza sobre la mesa y miró al hombre y a la chica la chica miraba la línea de cortinas eran blancas al sol y el campo café y seco parecen elefantes blancos dijo nunca vi uno el hombre bebió de su cerveza no no habrás podido podría haber sucedido dijo el hombre el que digas que no habría podido nada prueba la chica miró la cortina de cuentas pintaron algo en ella dijo que dice anís del toro es un licor lo probamos el hombre gritó oiga a través de la cortina la mujer salió del bar cuatro reales queremos dos anises del toro con agua lo quieres con agua no se dijo la chica sabe bien con agua no sabe mal los quieren con agua preguntó la mujer sí con agua sabe a oro sus dijo la chica y puso el vaso en la mesa así ocurre con todo sí dijo la chica todo sabe a oro sus en especial las cosas que has esperado por largo tiempo como el ajenjo oh no sigas tú empezaste dijo la chica me divertía lo estaba pasando bien bueno pues tratemos de pasarlo bien de acuerdo lo estaba intentando dije que las montañas parecían elefantes blancos no fue brillante fue brillante quise probar este trago nuevo no todo lo que hacemos mirar las cosas y probar tragos nuevos supongo la chica miró hacia las colinas son colinas adorables dijo en realidad no parecen elefantes blancos quise decir el color de sus pieles a través de los árboles tomamos otro trago bueno el tibio viento empujó la cortina de cuerdas contra la mesa la cerveza estaba fría y agradable dijo el hombre encantadora dijo la chica en serio que es una operación terriblemente sencilla dijo el hombre en serio que ni operación llega a ser la chica miró el piso donde se apoyaban las patas de la mesa sé que no te importará Jig es preciso que no es nada en serio simplemente sirve para que entre el aire la chica no dijo nada iré contigo y estaré contigo todo el tiempo simplemente dejan entrar el aire y entonces todo sucede de modo natural y después qué haremos estaremos bien después igual que antes qué te hace creerlo es lo único que nos molesta lo único que nos ha hecho infelices la chica miró la cortina de cuentas extendió la mano y cogió dos de las hileras de cuentas y piensas que entonces todo estará bien y seremos felices estoy seguro no hay por qué tener miedo conozco montones de personas que lo han hecho también yo dijo la chica y después fueron tan felices bueno dijo el hombre si no quieres no tienes que hacerlo no te obligaré a hacerlo si no quieres pero sé que es completamente sencillo y tú si lo quieres en serio creo que es lo mejor pero no quiero que lo hagas si en verdad no quieres hacerlo y si lo hago serás feliz y todo será como antes y me amarás lo sé pero si lo hago volverá a ser agradable cuando diga que las cosas son como elefantes blancos y te gustará me encantará me encanta ya pero simplemente no puedo pensar en ello sabes cómo me pongo cuando algo me preocupa si lo hago ya no te preocuparás jamás no me preocuparé porque es completamente sencillo entonces lo haré porque no me intereso en mí qué quieres decir no me intereso en mí bueno pues yo sí me intereso en ti oh sí pero yo no me intereso en mí lo haré y entonces todo volverá a estar bien no quiero que lo hagas si te sientes así la chica se puso en pie y caminó hacia donde terminaba la estación al otro lado había campos de grano y árboles a lo largo de las riberas del Ebro muy lejos más allá del río había montañas la sombra de una nube cruzó el campo de grano y la chica vio el río entre los árboles y podríamos tener todo esto dijo podríamos tenerlo todo y cada día lo volvemos más imposible que dijiste dije que podríamos tenerlo todo no no podemos podemos tener el mundo entero no no podemos podemos ir a cualquier sitio no no podemos ya no es nuestro lo es no no lo es una vez que te lo quitan jamás lo recuperas pero no nos lo han quitado vamos a esperar y ya veremos regresa a la sombra dijo él no debes sentirte así no me siento de ningún modo dijo la chica simplemente sé cosas no quiero que hagas nada que no quieras hacer y eso que me conviene dijo ya lo sé podemos pedir otra cerveza bueno pero debes darte cuenta me la doy dijo la chica no podríamos dejar de hablar se sentaron a la mesa y la chica miró hacia las colinas en la parte seca del valle y el hombre la miró a ella y miró la mesa debes darte cuenta dijo que no quiero que lo hagas si no quieres estoy por completo dispuesto a que lo tengas si te significa algo y a ti nada te significa podríamos llevarnos bien claro que me importa pero nadie quiero sino a ti no quiero a nadie más y sé que es completamente sencillo sí sabes que es completamente sencillo te es muy difícil decir eso pero sí lo sé harías algo por mí ahora haría cualquier cosa me harías el favor y 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 el favor de no hablar él no dijo nada pero miró las maletas junto a la pared de la estación había en ellas etiquetas de todos los hoteles donde pasaron alguna noche pero no quiero que lo hagas dijo no me importa en absoluto voy a gritar dijo la chica la mujer salió entre las cortinas con dos vasos de cerveza y los puso encima de los húmedos posavasos de fieltro el tren llega en cinco minutos dijo ¿qué dijo? preguntó la chica que el tren llega en cinco minutos la chica sonrió abiertamente a la mujer para darle las gracias es mejor que lleve las maletas al otro lado de la estación dijo el hombre la chica le sonrió está bien luego regresa y terminaremos la cerveza él levantó las dos pesadas maletas y por detrás de la estación las llevó a la otra vía miró vía arriba pero no vio el tren de regreso atravesó el bar donde bebían quienes esperaban el tren en el bar bebió un anís y miró a la gente todos esperaban el tren sensatamente salió a través de la cortina de cuentas sentada a la mesa la chica le sonrió ¿te sientes mejor? preguntó él me siento muy bien dijo ella nada malo me ocurre me siento muy bien fin en el muelle de Esmirna lo extraño era dijo el modo en que gritaban todas las noches a la medianoche no sé por qué gritaban a esa hora estábamos en el puerto y ellos en el muelle y a la medianoche comenzaban a gritar solíamos echarle encima la luz del reflector para calmarlos nunca fallaba les pasábamos el reflector por encima dos o tres veces y dejaban de hacerlo en una ocasión fui el oficial de turno en el muelle y un oficial turco se me acercó bufando de rabia porque uno de nuestros marinos había estado de lo más insultante con él por tanto le dije que enviaríamos al tipo al barco y lo castigaríamos muy severamente le pedí que me lo señalara entonces señaló un ayudante de artillero un chico de lo más inofensivo dijo que había estado de lo más escandalosa y repentinamente insultante me hablaba por medio de un intérprete no podía no podía yo imaginar como aquel ayudante de artillero sabía turco suficiente para mostrarse insultante lo llamé y dije esto por si hablaste con alguno de los oficiales turcos con ninguno de ellos hablé señor estoy segurísimo dije pero mejor sube al barco y no vuelvas a tierra por el resto del día entonces dije al turco que estábamos embarcando al hombre y manejaríamos el caso del modo más severo o del modo más riguroso se sintió lo máximo con eso grandes amigos que éramos lo peor dijo eran las mujeres con bebés muertos imposible lograr que aquellas mujeres entregaran sus bebés muertos llevaban seis días con los bebés muertos simplemente no nos los entregaban nada podía hacerse al respecto al final tuvimos que quitárselos entonces ocurrió lo de esa anciana el caso más extraordinario se lo conté un médico y me dijo que mentía los estábamos sacando del muelle pues teníamos que sacar a los muertos y esta anciana yacía en una especie de camilla dijeron no quiere echarle una miradita señor así que le eché una miradita y justo en ese momento murió y se quedó absolutamente tiesa levantó las piernas y se levantó desde la cintura y después se quedó totalmente rígida como si hubiera estado muerta toda la noche bien muerta y absolutamente rígida se lo conté a uno de los médicos y me dijo que era imposible allí estaban todos en el muelle y nada era como un terremoto o algo por el estilo porque nunca supieron de los turcos nunca supieron lo que esos condenados turcos habrían hecho recuerdas cuando nos ordenaron no volver ya para llevarnos más sentía el viento en contra cuando entramos aquella mañana tenían tantas baterías como imagines y pudieron habernos barridos del agua íbamos a entrar navegar muy pegados a lo largo del muelle soltar las anclas de broa y popa y entonces cañonear el barrio turco de la ciudad nos habrían barrido del agua pero nosotros simplemente habríamos vuelto un infierno a la ciudad se contentaron con dispararnos unas cuantas salvas cuando entrábamos vino Kemal y despidió al comandante turco por excederse en sus órdenes o algo parecido se sobrepasó un poco habría sido un caos endemoniado recuerdas el puerto había un montón de objetos lindos flotando en él fue la única vez en mi vida que me puse de tal modo que soñaba con esos objetos te impresionaban menos las mujeres que daban a luz que aquellos con los bebés muertos desde luego quedaban a luz es sorprendente cuan pocos murieron simplemente las cubrías con algo y las dejabas en la tarea siempre elegían el lugar más oscuro de la cala para tenerlos ninguna se interesaba en nada una vez que salían del muelle también los griegos eran chicos simpáticos cuando evacuaron tenían todos esos animales de carga que no podían llevarse así que les rompieron las patas traseras y los arrojaron a las aguas poco profundas todas aquellas bulas con las patas traseras rotas lanzadas a las aguas poco profundas fue un asunto agradable palabra que sí un asunto de lo más agradable fin un lugar limpio y bien iluminado cuento de Ernest Ming Wei era tarde y todos habían dejado el café excepto un anciano sentado a la sombra que las hojas del árbol hacían con la luz eléctrica de día de día la calle era polvosa pero en la noche el rocío abatía el polvo y el anciano gustaba de sentarse hasta tarde porque era sordo y ahora de noche todo estaba tranquilo y él sentía la diferencia los dos meseros en el interior del café sabían que el anciano estaba un poco bebido y aunque era un buen cliente sabían que de beber demasiado se iría sin pagar y lo vigilaban la semana pasada intentó suicidarse dijo uno de los meseros ¿por qué? estaba desesperado ¿a causa de qué? de nada ¿cómo lo sabes? tiene mucho dinero estaban sentados a una mesa próxima a la pared cercana a la puerta del café y miraban la terraza con las mesas vacías excepto por aquella donde el anciano estaba sentado a la sombra de las hojas del árbol que se movía ligeramente con el viento por la calle pasaron una chica y un soldado la luz de la calle brilló sobre el número de latón que él llevaba al cuello nada cubría la cabeza de la chica que caminaba rápido al lado de él la guardia lo detendrá dijo uno de los meseros y qué importa si consigue lo que quiere es mejor que salga de la calle la guardia lo pescará pasaron hace cinco minutos el anciano sentado a la sombra golpeó el plato con su copa el mesero más joven se le acercó qué desea el anciano lo miró otro brandy dijo se emborrachará dijo el mesero el anciano lo miró el mesero se alejó se quedará toda la noche dijo a su colega ya estoy soñoliento nunca me acuesto antes de las tres debió matarse la semana pasada el mesero tomó del mostrador situado dentro del café la botella de brandy y otro plato y marchó hasta la mesa del anciano colocó el plato y llenó la copa de brandy debió debió usted matarse la semana pasada dijo al sordo el anciano indicó con el dedo un poco más dijo el mesero vertió en la copa de modo que el brandy tras derramarse corrió por el pie hasta el plato superior de la pila gracias dijo el anciano el mesero regresó la botella al café volvió a sentarse a la mesa con su colega ya está borracho dijo se emborracha todas las noches porque quiso matarse y yo que sé como lo hizo se colgó quien lo soltó su sobrina porque lo hicieron temían por su alma cuánto dinero tiene mucho ha de andar por los ochenta pues yo diría que andaba por los ochenta ojalá se fuera a casa nunca me cuesto antes de las tres qué horas son estas de irse a la cama se desvela porque le gusta está solo yo no estoy solo tengo una esposa que me espera en la cama también él tuvo esposa alguna vez una esposa de nada le serviría ahora quién sabe estaría mejor con una esposa su sobrina lo cuida ya lo sé dices que ella lo descolgó no me gustaría ser tan viejo un viejo es algo desagradable no siempre este viejo es limpio bebe sin salpicar incluso ahora borracho míralo no quiero mirarlo ojalá se fuera a casa no tiene consideración por quienes trabajan el anciano miró desde su vaso al otro lado de la plaza y luego a los meseros otro brandy dijo señalando la copa el mesero que tenía prisa se acercó acabado dijo hablando con esa omisión de la sintaxis que la gente estúpida emplea cuando habla con borrachos o extranjeros esta noche no hay más cerrado otro dijo el anciano no acabado el mesero limpió con un paño el borde de la mesa y sacudió la cabeza el anciano se puso de pie contó lentamente los platos sacó del bolsillo un monedero de cuero y pagó los tragos dejando media peseta de propina el mesero lo observó alejarse por la calle un hombre muy anciano que caminaba inestable pero con dignidad ¿por qué no lo dejas de quedarse y beber? preguntó el mesero sin prisa ponían las contraventanas no llegan a ser las dos y media quiero ir a casa y acostarme ¿qué es una hora? más para mí que para él una hora es lo mismo también tú hablas como un viejo puede comprarse una botella y bebérsela en casa no es lo mismo no no lo es aceptó el mesero que tenía esposa o quería ser injusto simplemente estaba deprisa y tú ¿no tienes miedo de llegar a casa antes de tu hora? ¿estás tratando de insultarme? no hombre solo de hacerte una broma no dijo el mesero que estaba deprisa levantándose tras bajar la cortina de metal tengo confianza soy todo confianza tienes juventud confianza y empleo dijo el mesero mayor lo tienes todo y a ti que te falta todo menos empleo tienes todo lo que yo no nunca tuve confianza y no soy joven vamos deja de hablar tonterías y cierra soy de esos que gustan de quedarse hasta tarde no el café dijo el mesero de más edad con todos esos que no quieren irse a la cama con todos esos que necesitan una luz para la noche quiero irme a casa y meterme en la cama somos de dos especies diferentes dijo el mesero de más edad estaba ya vestido para irse a casa es cuestión de juventud y confianza aunque esas cosas son muy hermosas cada noche soy reacio a cerrar porque puede haber alguien que necesite un café hombre hay bodegas abiertas toda la noche no entiendes este café es limpio y agradable está bien iluminado la luz es muy buena y además ahora están las sombras de las hojas buenas noches dijo el mesero más joven buenas noches dijo el otro tras apagar la luz eléctrica continuó la conversación consigo es la luz desde luego pero es necesario que el lugar esté limpio y sea agradable no quieres música claro que no quieres música tampoco puedes estar ante un bar con dignidad aunque eso sea lo único que proporcionan a estas horas que temía no era temor o miedo era una nada que conocía demasiado bien era una nada y el hombre una nada también sólo eso y la luz lo único que necesitaba y algo de limpieza y orden algunos lo viven sin sentirlo pero él sabía que todo era nada y pues nada y nada y pues nada 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 muestra que estás en la nada nada sea la nada danos esta nada nuestra nada diaria y nadamos nuestra nada como nadamos nuestras nadas y no nos nades en la nada y líbranos de la nada y nada salve nada llena de nada la nada sea contigo sonrió y se detuvo a entumbar con una brillante cafetera de vapor a presión ¿qué va a hacer? preguntó el cantinero nada otro loco más dijo el cantinero dándole la espalda una copita dijo el mesero el cantinero se la sirvió la luz es muy brillante y agradable pero el bar está descuidado dijo el mesero el cantinero lo miró pero no respondió era demasiado entrada la noche para conversar ¿quiere otra copita? preguntó el cantinero no gracias dijo el mesero y salió le disgustaban los bares y las bodegas un café limpio y bien iluminado era una cosa muy diferente ahora sin otro pensamiento se iría a casa a su habitación se echaría en la cama y finalmente con la luz del día dormiría después de todo se dijo probablemente que sea insonio muchos lo tendrán fin con la luz Gracias por ver el video